¿Qué le dirían al Frank, al Chicho y al Adrián dentro de 10 años? Que sean ustedes mismos 10 años mayores, ¿qué le dirían ahora? O sea, ¿qué le diría a mi Chicho de 50 años? No pare de escribir, no pare de escribir. Yo le diría... ¿Para qué se puso a entojarse el niño de 10 años? ¿Sí, ve? Vasectomía. Vasectomía. Pero, ¿por qué no tendrías hijos, Frank? Pues, en este momento pensaste. Porque ya creo que con un hijo es otro tipo de amor. Pues ya es como familia y qué tales, pero se reducen muchos planes. No crítico a los que tienen. No, no, se reducen planes, pero se amplían otros. A ver, que hable el papá. Pero es que se amplían los aburridos que a mí no me gustan, que le inviten a otros cumpleaños, a otros niños. A piñatas. Y ya esas conversaciones... Ah, y el tuyo ya habla. Y empiezan a mostrar las fotos del niño. Esas piñatas son terribles. Pero todavía hay piñatas. Sí, pero... Pero todavía quiebra... Piñatecas. Ay, es que piñatecas. Entonces eso va a haber unas rumbas tremendas. Uy, yo tengo unos recuerdos tan traumáticos de eso. Hasta las 3 de la tarde, hasta las 5. Porque yo casi no recogía o no recogía. Cuando tumbaban eso, yo como que no tenía malicio. Los pelados eran muy ladrones. Yo solo cogía aleluyas. Yo no cogía nada. Y mi mamá me hacía bolea. No cogió nada. Ah, 3 piñatas lo que le llevaba. Como que le incentivaban a no ser ver a rata. Como que la mamá esperaba para irla riendo con esa piñata. La mamá no se da boco. Ya me tocaba la cuarta piñata. No cogí nada, pero apuñale al otro. No cogí nada, pero apuñale al otro.